Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor. Es ese amor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu gracia. No, 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 no. Ah, tu gracia. No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh Señor, tu gracia, necesito tu gracia. Tu gracia, solo anhelo tu gracia, y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga, tu gracia, tu amor. Necesito tu amor para vivir, necesito tu gracia para seguir, yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia, y de tu amor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia, y 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 de tu gracia. Tu amor, dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga, ha sido un honor adorar contigo esta noche. Dios te bendiga. La gloria de Dios está aquí. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que necesito Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, yo me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies entrego lo que necesito Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Y hoy me perdonaste Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que cerro tus pies Que cerro tus pies No hay lugar más alto Más grande Que cerro tus pies Que rendirme ante tú Y humillarme ante ti Te adoramos Mi amado ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? Si tú me perdonaste Me diste vida Me llenaste de propósito Tu hijo soy Tú eres mío Y yo soy tuyo Mi casa te pertenece a ti Señor Hoy te adoramos Hoy te adoramos Te exaltamos Este ministerio enlace es tuyo Estudio Dios Hoy te adoramos Hoy se levantan familias Para adorarte a tus pies Hoy se levanta una generación Hoy se levanta una generación Que nos rendiremos A tus pies A tus pies Cada nación Hoy te adorare Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Y adoramos Y adoramos No hay lugar Más alto Grítalo Más grande Están a tus pies Dios está transformando Tu casa No hay lugar Más alto Dios está transformando Las naciones Están a tus pies Hoy corremos Hoy corremos como niños No hay lugar Más alto Más alto Dios está transformando Que rendirme a tus pies Y humillarme ante ti Ante ti Ante ti Mi amado Están a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Están a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Están a tus pies Que rendirme ante ti Mi amado Mi amado Nos humillamos Nos humillamos Delante de ti Delante de ti Delante de ti Y te decimos gracias Y te decimos gracias No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Señor Gracias por la lluvia de bendiciones Que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Más grande Más grande Hermana El rocío De tu amor Más grande Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Más grande Más grande Más grande El rocío De tu amor Más grande Más grande Más grande Más grande Y cámbiame señor Y esa trompeta con sentimiento Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Música El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llenando hoy las vidas de tu amor En la vida de tu amor En la vida de tu amor Muévete en mí 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 Oh, clamamos a ti Santo Espíritu, tú te mueves en este lugar, si tú estás para consolar, para aliviar a los cartíos de nosotros, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, tu Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vámonos, se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Oh, clamamos a ti, anhelado de tu presencia. No te mueves aquí, Santo Espíritu No te mueves aquí, Santo Espíritu No te mueves aquí, Santo Espíritu Muévete en mí, Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Muévete en mí Muévete en mí, Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él, clama a Él, clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en mí, Espíritu Santo Muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Mas ahora entiendo Lo necesario De la trayectoria Nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Bendice mi corazón Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Un poco ahí Necesito aprender Más de Dios Porque Él es el cuida de mí Si la puerta Se cierra aquí Otras puertas Se abren ahí Necesito aprender Más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo Porque Dios cuida de mí 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 Si en mi vida no hay dirección Y tomaré la necesidad Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesias de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo no estoy solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Gracias por ver el video 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 No basta No basta solo con Pedir No basta Yo quiero Yo quiero vivir Diga Yo quiero Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir Yo quiero Yo quiero ir 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 Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Señor, sólo tú eres Dios eterno, sólo tú transformas mi ser. Sólo tú transformas mi ser, oh Dios, te adoramos, te adoramos, porque no hay Dios, pero vamos a tu orden. Amor a Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh hermoso, hermoso Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amor a Dios, te adoramos, te adoramos. Amor a Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amor a Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amor a Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amor a Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Para amar, santar, Señor Cristo, Cristo, tu nombre es inigual Oh, tu nombre es inigual Oh, tu nombre es enigual Oh, tu nombre es enigual Oh, tu nombre es enigual ¡Gracias! 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 ¡Levanten tu corazón para él! ¡Tú eres el único poder! ¡Tú eres tu pueblo! Eres tu pueblo que adoré Es tu pueblo que adoré Nuestro pueblo que adoré Recibe nuestro amor Recibe nuestro amor Oh, cambio por amor Oh, cambio por amor Solo para ti, Dios Solo para ti, Dios Y yo, y yo, y yo A vivir en comunión Yendo ley de la canción No haces esa lección Nuestra amistad No desperta Yo vivo hasta el final Tú cerca estás Tú cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Y cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Yo sé que me amas Me sueñes a tu amor Tú cerca estás Tú cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Más de lo que pienso Ciencias 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amén. 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 Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, ha echado a la mar quien lo perseguía en este caballo. Ha echado a la mar, ha echado a la mar quien lo perseguía en este caballo, ha echado a la mar, he hecho con la mar los carros del faraón. La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, que yo voy a amar los carros del Faraón. ¡Más rápido! Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta solo un poco Para ver que llegas No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi mejor adoración De tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré De tu trono Y te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Y te adoraré Derramaré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Te voy a adorar 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 Oh, fill my life Oh, fill my soul In my own being Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill my soul Oh, fill my soul Oh, fill my soul Oh, fill my heart Oh, fill my heart Oh, fill my soul With all your presence Oh, fill my soul Oh, fill my soul Oh, fill my soul Oh, fill my soul Con todo tu presencia Con todo tu poder Con tu amor Espíritu de Yahweh Oh, feel my life Oh, feel my soul In my own way Sweet me, know the other Sleep in the eye μα Jehovah Love you For me Amén. 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 Solo tú, nadie más, este momento es especial. Solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada has podido limpiar. Es tu gracia la que permite que en tu cena pueda estar. Solo hay momentos de tenerte de nuevo junto a mí. Ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza llena mi vida que es solo para ti. Eres Dios que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Música Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mi. Solo tú, nadie más. Así quiero vivir y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza de alegría, razón de mi existir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz. Para no verme sufrir, eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz. Para no verme sufrir, eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. ¡Gracias! Sé que estás aquí aunque no te sientas. Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que tú estás aquí aunque no te sientas, y aunque no veas salida sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe, cúbreme, Señor cúbreme. Cúbreme, Señor cúbreme, cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor cúbreme. Sé que tú estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe, cúbreme, Señor cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor cúbreme. Cúbreme, Señor cúbreme. Cúbreme, Señor cúbreme. Cúbreme, Señor cúbreme. Aleluya. Aleluya. Cúbreme, Señor cúbreme. Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, Señor, cuándome Protéqueme, libérame Cúbreme 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 Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!